El diputado Andrés Larroque tiene la palabra el diputado Andrés Larroque. Gracias, Presidente. Bueno, creo que este debate lo tenemos que llevar con mucha tranquilidad y responsabilidad. Obviamente, quienes fueron a oficialismo hasta el 10 de diciembre tienen que seguir ocupando un lugar en la política y aunque no compartamos, entendemos y comprendemos las peripecias discursivas que vienen realizando para tratar de disimular el estado catastrófico en el cual dejaron nuestro país. Entonces, me parece que seguir discutiendo si emergencia sí o no con una crisis tan profunda como la que vive nuestro país y que se palpa con el solo salir a la calle no tiene mayor sentido. Me parece que nadie quiere estar discutiendo una emergencia. Quisiéramos estar hoy, obviamente, avanzando sobre cuestiones que tengan que ver con el mediano o el largo plazo, las cuestiones estratégicas que a todos nos preocupan, pero objetivamente necesitamos resolver cuestiones urgentes para que el Poder Ejecutivo, que fue quien el pueblo ha definido que debe resolver y la salida de este atolladero en el cual han dejado el país, pueda contar con esos instrumentos. Sugestiva, metafórica o paradójicamente, esta sesión se da un 19 de diciembre. Hace 18 años, en esta fecha, volaba el país por el aire y se sumía en una de las crisis más profundas de nuestra historia. Decía el diputado Valdés que quizás el gran problema que tenemos recurrentemente es que el país vuelve a caer en este tipo de crisis y quizás no podemos encontrar el porqué. Y el porqué me parece que lo tenemos que buscar en el fracaso histórico del liberalismo, porque de enero no tiene nada, yo creo que tenemos que hablar del liberalismo. El liberalismo en 40 años se puso el país de sombrero 3 veces, con Martínez de Hoz, la experiencia de los 90, finalizada con la alianza y la que recientemente hemos visto. A diferencia del contexto de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001, en el cual, si queremos, hay coincidencias en el plano de la crisis económica y social, hay una notoria diferencia y es que en la actualidad hay una confianza muy profunda de nuestra sociedad en la política. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. El poder ejecutivo tiene esa responsabilidad. Y tenemos que poder, a partir de esa confianza que nos ha delegado la sociedad, poder encarar, resolver esta urgencia, pero poder encarar el debate de fondo y que tiene que ver con encontrar un modelo nacional, una política nacional, una ideología nacional que estabilice nuestro país en el tiempo, que nos permita generar un modelo de desarrollo con justicia social acorde a la dignidad que merece nuestro pueblo. Y ese es un debate apasionante, porque objetivamente el liberalismo, la no intervención del Estado en la economía, nos lleva a la catástrofe. Entonces, lo contrario a eso es la necesaria intervención del Estado, del gobierno, que es elegido para conducir el Estado. Y lo que tenemos que discutir, y para eso este es el ámbito, y por supuesto podemos generar muchos más ámbitos más allá del Parlamento, es cómo se dosifica esa intervención, porque también sabemos que la intervención absoluta fracasó a lo largo de la historia, en las experiencias que podemos revisar a nivel mundial. Entonces, el debate apasionante que nos convoca hoy para reconstruir la Argentina es de qué manera la sociedad a través del Estado, que es la institución que tiene la capacidad de regular el proceso económico, interviene y puede generar las mejores condiciones de vida para el conjunto de nuestro pueblo. Me parece que sin estridencias, sin volvernos locos, sin dramatismo, tenemos que poder encarar ese debate profundo y apasionante que también es filosófico, por qué entran en tensión los derechos del individuo y los derechos de la comunidad, porque por supuesto que se tensionan esos aspectos y permanentemente nosotros tenemos que ir buscando los equilibrios necesarios, ese es el gran desafío. Y quien ha sido elegido para conducir ese desafío es el Presidente Alberto Fernández. Me parece que nosotros tenemos que dotarlo a él de las herramientas para salir de esta emergencia y también posibilitarle que él cristalice esa convocatoria que hizo el día de su asunción para que todo nuestro pueblo pueda construir en un sano debate los instrumentos políticos, los ámbitos políticos, las ideas políticas que estabilicen un modelo de justicia social para todos los tiempos en la República Argentina. Nada más, Presidente. Muchísimas gracias, Diputado.